Hola, soy Natalia Reza y en la nota de hoy les mostraremos la licenciatura y titulación de los cuartos medios 2019. Vamos con la nota. Lo que aparecía como distante y lejano en el tiempo estaba a punto de culminar al terminar esta ceremonia. Quiero decirles que nunca jamás nada ni nadie trunque vuestros sueños. Lleguen siempre presente el valor de ser exalumnos del Liceo Abdoncifuentes. La verdad que estamos acá hoy día muy contentos por el término de este término de año, por un lado, y por otro lado terminar la educación media. De un día para otro dejaremos de recorrer estos pasillos, de escuchar el timbre y a los chiquillos. Pero ante todo encontramos fuerza y vigor para comprender que esto no es una despedida, sino que es un punto de partida hacia muchos otros rumbos. Gracias por enseñarme cómo luchar y que los idales jamás se han de tranzar. ¿Qué te pareció la ceremonia y qué rescatas del mensaje que di? Me pareció una ceremonia bastante hermosa, sobre todo por la decoración y todo eso, además de por la calidad de gente que hay acá, los profesores, etc. Y bueno, lo que rescato es mi mensaje de eso, las fuerzas de los jóvenes. Como seré futura profesora de Historia, tengo que seguir nomás, a seguir instruyendo a mis futuros alumnos. ¿Qué buen recuerdo se llevan de este liceo? La amistad es que formé, creo. Como, es como el recuerdo más personal. No momentos, sino que es como la gente la cual me llevo al lado. Que escuchan mejor recuerdo del liceo con los chiquillos, o sea, no te podría decir como un específico, pero en general con mis compañeros, los que conocí este año. ¿Qué le pareció la ceremonia? Bonita, muy emotiva. Para mí, haber asistido aquí fue muy emocionante, porque es un logro que tiene mi hijo, y no solo mi hijo, sino que varios niños que salieron de cuarto. Pero sí, muy emotiva, me gustó la ceremonia, muy emotiva. ¿Qué sintió al ver el reconocimiento de su hijo? Es un logro, mi hijo, porque este año ha sido muy doloroso. Hemos perdido varios familiares, y que mi hijo me haya dado esta alegría. Me siento muy orgulloso, y fue algo impensado para mí este premio, y me siento muy orgulloso de mi hijo, y de todos los compañeros de mi hijo que hayan recibido su premio, y se hayan titulado. ¿Qué le pareció la ceremonia? Mira, la ceremonia fue realmente emocionante, pero en sí me gustó mucho la interesa de los chiquillos, el apoyo que tienen de los profesores, y la ceremonia en sí fue bien emotiva. ¿Cómo valora este cierre de ciclo de los estudiantes de Lisboa? Yo creo que es una etapa muy importante en la vida de los jóvenes. Primero, porque terminan, salen al mundo, salen a la vida, y lo importante es que logren usar las herramientas que les dejó el colegio, ser esforzados, ser perseverantes, pero además, siempre ir conforme a sus principios, ser solidarios, ser buenas personas, no competitivos, pensar en el otro, porque todas esas cosas, todos esos granitos de arena nos ayudan a construir un país mejor. ¿Qué recoges de esta ceremonia? Muchas cosas, sobre todo sentimientos, sentimientos de orgullo, de felicidad, los chiquillos son capaces de manifestar su agradecimiento, y lo hacen de corazón, y eso es importante para mí, con la perseverancia que han logrado acá también, en sus esfuerzos van a lograr el camino que ellos se han trazado. Yo creo que el mensaje esencial es que sigan luchando por sus ideales, por las cosas que ellos nos han puesto en la palestra, en la sociedad. Y esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado, soy Das Mejeda y nos vemos en la próxima.